Uno cual fue que el día viernes a las 13 horas, 14 horas, se terminó de concretar la venta del territorio que estábamos hablando desde hace tiempo y que ustedes lo conocen, que lo adquirió... No, le tapa el micrófono. Que lo adquirió, los compradores fueron Piazza Construcción SRL, Conveyor SRL, Adrián Osvaldo Arino, en 4.400.000 pesos, lo que es el territorio, o sea el triángulo de donde normalmente se desarrollaba la exposición y que por ordenanza fue aprobado en estos valores. Y lógicamente tomamos contacto también y terminamos de cerrar un capítulo importante que es la construcción de puentes en 4.800.000 pesos. Esas dos cuestiones se resolvieron el día viernes, después entramos en detalles. Y también el día viernes se concretó, digamos, o se finalizó la gestión que tiene que ver con el canal de desagües, que en realidad toma absolutamente el arco de lo que es las dos circunvalaciones, ¿sí? Pero que en este momento imaginariamente este es el rincón del Parque Loinas, donde está la circunvalación que se inauguró en la gestión de Chiaretti, desde este ángulo, desde este rincón, hasta el lugar de desagües, hacia el canal de desagües cloacales y pluviales de la ciudad. O sea, son 7 kilómetros, ¿sí? Cuando en realidad, si tenemos que optar por la totalidad, pero esto ya corresponde a adquirir campos, o sea, estamos en el rincón del parque, ¿sí? Para continuar hasta del otro lado de las vías, evidentemente es una tarea que vendrá en el futuro. Si tomáramos el kilometraje finalizado absolutamente todo, estaríamos hablando de 10 kilómetros. Bueno, ahora empezaríamos con 7. Que permitiría que las aguas de distintas cuencas que vienen del campo, y que son estas que estábamos tratando de mostrar hace instantes, tengan la posibilidad de salir por ese canal y desagüar la ciudad. Y es fundamental porque el promedio del canal es de una boca realmente considerable, o sea, entre 8 y 10 metros, la parte superior, para terminar en un metro y medio. Pero la profundidad, el nivel, va a ser de 2 metros y medio. Esto significa que es muy bueno. Hoy nosotros estamos sacando las aguas para que los chicos que han adquirido los terrenos en el loteo Antoni Boat no renieguen tanto con la construcción. Pues bien, terminado este canal, si hablamos de 2 metros y medio, el nivel de napas va a ser de 2 metros y medio. Porque cuando lo supere, el canal se encarga de desagüarlo. Entonces, por más presión que haya del lado de los campos, va a mantener a la ciudad en una situación, diría, estable en lo que a Napa se refiere. Esos 3 temas son los que nos pareció de suma importancia en el día de hoy para que ustedes tuvieran la información debida. Y bueno, Dani va a profundizar ante cualquier consulta que hagan ustedes respecto al canal y en lo que respecta al tema territorio y puentes, estoy a disposición.